Hola familia bonita, bienvenidos a nuestro canal, seguramente se están preguntando que están viendo y por qué no es un cover, así que queremos venir a explicarles que va a pasar en nuestro canal de ahora en adelante. Para los que no lo saben, yo soy Laura Naranjo, él es David, es mi compañero de aventuras en esta locura de hacer videos en YouTube y sí, para los que me lo han preguntado, es mi novio, así que se los presento. Bueno familia, para mí es un gusto hablar con ustedes por primera vez, yo sé que no es muy normal que escuchen mi voz, de hecho creo que nunca la habían escuchado, pero bueno pues eso hace parte de los cambios que van a haber en el canal de ahora en adelante, esperamos poder compartir con ustedes más de lo que hemos compartido hasta el momento y sobre todo pues que a ustedes les guste muchísimo. Vlogbear nació como la idea de hacer vlogs, que nos gusta mucho la idea de poder compartir con ustedes esos momentos bonitos que marcan nuestra vida y pues que nos acerquemos un poquito más, sin dejar de lado lo que nos ha unido durante todo este tiempo que es la música y es el amor por la música, así que a partir de ahora van a haber vlogs combinados con covers. Como muchos de ustedes ya sabrán por nuestras redes sociales, nosotros hicimos un cortico pero muy bonito viaje por la ribera maya y decidimos aprovechar esta oportunidad para empezar con este proyecto de los vlogbear, entonces vamos a empezar con el vlog y esperamos les guste muchísimo. Y nos vamos para México. Amores bonitos, hoy ha sido el día. Se suponía que David y yo íbamos a viajar a las nueve de la mañana para llegar a la una de la tarde más o menos a Cancún. Yo viajé, él no pudo, así que nos vamos a viajar a las nueve de la mañana. Así que le tocó esperar el siguiente vuelo, que era a las tres de la tarde. Como quien dice, llegaba como a las siete y media de la noche a Cancún. Yo llegué efectivamente a la una, me escribió que le aplazaron el vuelo cuatro horas, o sea que llegaba a las once de la noche. Me tocaba esperarlo más o menos nueve horas en el aeropuerto, así que pues lo hicimos. Son las seis y cuarenta y cinco. Y me acaba de escribir que le aplazaron el vuelo una hora más. Así que va a llegar por ahí a medianoche pasadita. Probablemente no vamos a encontrar transporte para irnos al hotel. Pero bueno, así es la vida y toca disfrutar lo que más pueda. Les estaré contando qué nos pasa y actualizándolos a ver si nos quedamos y conseguimos conmovidos. Amores, buenas noticias. Después de once horas que se sintieron como diez años en el aeropuerto vagabundeando como una loquita. David aterrizó, estoy yendo a recogerlo a ver qué, si nos podemos ir o si nos va a tocar quedarnos. Lo que sí es que la gente de México es súper amable. Así que si uno está solo en el aeropuerto, perdido, pues es un consuelo que te traten bien. Gracias a la gente de México. Hola, sí, buenos días. Todo esto que está viendo en nuestro desatino es natural, es cultivado precisamente aquí en el hotel. Así que tenemos que comenzar a ver qué tal es. Hola, amores bonitos. Una actualización. Estábamos que nos moríamos por comer comida mexicana y encontramos toquitos. La verdad, había muchas pastas, tapas, hamburguesas y queríamos algo típico y nos gustó mucho. Es lo que ustedes vieron hace poquito. Y ahorita nos estamos dirigiendo a las ruinas de Tulum. Vamos a ver qué tal nos va y seguiremos mostrando por aquí. Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo caminando solo mala en contra hecha Mujer tan bella. Mujer tan bella y yo con una botella me dejé enredar fácil caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste y te pusiste a beber y con un mamá por ahí te fuiste Ay, baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay, baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho En la lluvia en la calle sin trecho Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a volver Yo con una botella me dejé enredar fácil caí en las garras de ella Mujer tan bella y yo con una botella me dejé enredar fácil caí en las garras de ella Amores bonitos, ya acabamos oficialmente nuestro primer día en la Riviera Maya Después de ir a las ruinas fuimos a saludar a mi hermana que por si no lo saben está trabajando un tiempo en México Y llegamos al hotel Ya estamos súper cansados Por ahí hay alguien molido Y ya, o dos de mañana los amamos Y ya me dejé enredar fácil caí en las garras de ella Mujer tan bella y yo con una botella me dejé enredar fácil caí en las garras de ella Familia Bonita, ya salimos del primer hotel Nos hospedamos en el Harmony Glamping Es una experiencia súper bonita porque te quedas como en unas carpas Entra la naturaleza Nos gustó mucho, las carpas son hermosas Y a modo de recomendación, si ustedes sufren de mucho calor Procuren hospedarse en las habitaciones y no en las carpas Porque en el día se concentra el calor O si no, pues aprovechar el día para hacer otras cosas mientras la carpa está muy caliente Las habitaciones tienen aire acondicionado Así que son súper fresquitas Pero la atención nos encantó La gente es súper amable, súper linda Y ya, se les recomendamos totalmente Nos vemos en Akumal Que es para donde vamos ahorita ¡Suscríbete al canal!